Blach 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 es muy mala palabra El tercer viaje, mi primera vez fue en 2011 Fuimos con mi mamá en la ciudad Purgada Yo quería ver pirámides En este año, si recuerdan y se saben bien la historia Fue una revolución Y la meta principal de manifestantes Era forzar la salida del presidente Mubarak Que estaba en poder casi 30 años Este año quedamos en hotel Pero nosotras, como muy valientes Fuimos a la ciudad para ver revoluciones, etc. Pero fue muy peligroso Pero no recomiendo repetir que hicimos con mi mamá Después de este año no estaba regresando en Egipto Porque fueron unas cosas muy raras Y con mucho asusto no quería ir en este país Y el año pasado fuimos con mi mamá Fuimos a visitar Egipto porque ahora es más tranquilo Porque fuimos al Sharm al-Sheikh Porque yo quería visitar otro país que es cerca de Egipto Entonces Israel En este momento no estaba grabando vlogs en mi canal de YouTube Pero tengo fotos y videos en mi Instagram Pueden checar mi Instagram Allá yo escribí unas historias de lugares que yo estaba visitando Y en este año otra vez ir a Egipto Pero esta vez ya nuestra meta es visitar pirámides de Giza en Cairo No te lo cambias canal porque voy a decir muchas cosas interesantes Que vamos a ver en nuestro camino Vámanes Egipto es un país muy popular para turistas de Ucrania Porque para nosotros es la mejor opción viajar al Sharm al-Sheikh en temporada de invierno Tres horas en avión y ya Estas en temporada de verano También para nosotros no necesito visa Lo único cuando llegas en el aeropuerto En control de pasaporte enseñas cartas de inmigración Pero si vas a visitar Cairo necesito comprar visa Puedes comprar allá en el aeropuerto y cuesta $25 Lo que quiero compartir con ustedes es lo más importante Cuando van a salir en el aeropuerto Mejor para que compran internet Porque aquí internet es muy muy mal Y wifi en hoteles también no está bueno Está muy muy bajo solo en recepción Pero para mí necesito muy bien internet Para subir mis historias y fotos y comunicar con la gente O sea 16 gigas cuesta $10 Y me regalaron 8 gigas más Está increíble Para una semana de 6 días me va a faltar bien Ahora estoy esperando a mi mamá Y vamos a salir porque nuestro transfer ya nos está esperando Hay más cosas que voy a explicar Por fin estamos en hotel amigos Qué increíble No saben cómo quería sentir esta almohadita Esta camita rica Todo está increíble Pues amigos llegamos en hotel Fuimos a cenar Me veo un poco cansada Ahora voy a checar toda información de hotel De nuestra agenda Dame un ratito a descansar Nos vemos mañana Charmai Sheikh es una ciudad localizada en la costa del mar rojo Y nacido por y para el turismo Desde noviembre hasta febrero es muy buena temporada Porque la temperatura es más suave que en temporada de verano Es muy cálido Amigos buenos días Así me despierto en la mañana Toda la vista está buenísima amigos Hay restaurante Hay albercas Ahora vamos a caminar Quiero enseñar el camino hasta la playa Está buenísimo Vamos También para viajar desde Ucrania a Egipto En esta temporada Los boletos cuesta no tan caros Así sales desde nuestro cuarto Y aquí tenemos tres albercas Una alberca que es lo más grande Con agua fría Otra alberca Es con agua caliente Y tercera alberca es para los niños Allá es agua más, más caliente Y creo que es alberca para mí Es muy buen clima Es como 17 grados Pues ahora vamos a la playa El camino está buenísimo amigos Ahorita voy a grabar para ustedes Para que tienen una imagen del lugar donde estamos Casualmente todas las agencias de turismo te venden un paquete completo Que incluye todo Vuelo, hotel, comida inclusive, buen servicio, transfer y seguro En la ciudad Sharm al-Sheikh hay muchísimos hoteles Todos son muy diferentes Pero mejor hoteles en Sharm al-Sheikh Por el servicio Y porque casi todos son nuevos Yo elegí este hotel porque es como más familiar Que va a gustar a mi mamá Y me gusta porque el jardín aquí está muy muy bonito Y la vista también El precio de paquete para una persona en esta temporada Puede costar desde 300 hasta 500 y más dólares Dependiendo del nivel de hotel que buscas Yo casi no puedo nadar en el mar en esta temporada amigos Ya amigos llegamos a la playa Miren, 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 está buenísimo Me gusta Ya estamos aquí Elegimos lugar Muy bien Saben que en el sol necesito poner protector Pero yo no pongo tanto protector Pero yo pongo un aceite Que me da un color Más color como bronceada No importa cuántos grados Pero el sol siempre está a punto amigos Cuiden su piel mucho Estoy lista para tomar el sol y regresar a México con bien color Yo y mi mamá decidimos a probar el agua en el mar Yo creo que mi mamá es mujer más fuerte que yo Y puede nadar con esta agua fría El mar rojo tiene lo mejor mundo submarino Te recomiendo nadar con máscara para buceo Porque su fauna es increíble Vas a encontrar más de mil especies de peces Y unas 150 especies de corral que viven en el mar rojo Puedes ver como un pez pasa cerca de tu brazo Hasta que sientes que puedes tocar Los habitantes del mundo submarino son un tercero nacional Y no puedes llevar corrales Porque si vas a llevar te van a castigar con fuertes multas Bucear en el mar rojo es muy común El equipo puedes rentar en cualquier lugar También te voy a dar unos datos interesantes sobre el mar rojo El mar rojo es más salado del océano mundial Es más limpio del mundo Y es más cálido de todos los mares Por ejemplo la temperatura del agua en parte del sur Alcanza hasta 30 grados En el norte 22 grados Y en temporada de invierno es 20 grados Pero para mi también es mucho frío Yo prefiero 30 grados amigos Bueno amigos ahora voy a tratar de bajar en esta agua fría Estoy sufriendo muchísimo Pero esto lo voy a hacer para ustedes Por favor Antes que voy a bajar Dale like en este video En el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y yo no quiero descansar Pero es buena por la pared Creando una canción Amigos de verdad Desde el principio Que le ha puesto muy muy fría Pero ya Cuando yo bajé Estaba nadando un poquito No es tanto frío Y ahora vamos a la barra Tomar algo Para calentarnos Vamos Vamos Arriba Abajo Al centro Al centro Al dentro Arriba Abajo Buena Un traguito de cerveza No pasa nada amigos Estamos en ocasiones El servicio All inclusive Es muy peligroso amigos Cheers Y ahora Después de la cena Vamos a ir a una plaza Que se llama Soho Square Es una plaza Donde están todos los restaurantes Antros Muchas tiendas Donde venden Muchos recuerdos Unas cosas como La ropa de Egipto En este estilo etc Pues estamos esperando Nuestro transfer Que nos va a llevar En la plaza La verdad O sea podemos caminar Es caminando 10 minutos Pero mejor vamos en transfer Como pueden ver En Egipto Siguen festejando navidad En la noche Es un poco frío Por eso estoy en un abrigo Porque es muchísimo viento Y es toda la gente igual Este lugar Hicieron especialmente Para turistas Por eso todos Hoteles tienen transfer Que te lleva gratis En la plaza Mejor venir en la noche Cuando empieza todo el show Aquí se juntan La gente de diferentes Países La mayoría Es de Ucrania Para los rusos Cerraron entrada Porque fue un ataque De terrorismo En año 2015 Ellos entran Desde otros países Pero es más complicado Para ellos Los precios En restaurantes Y cafés Es muy muy altos A veces sientes Que estás en Europa Y Egipto Es un país Donde todo es muy muy barato Hay un show de fuente Es un show de fuente Con la música Ellos dicen Que es igual Como en Dubai Pero amigos No lo creo Es una mentira Ahora voy a enseñar Pero saliendo de la plaza Soho Hay unas tiendas Que venden mismos productos Pero con los precios Más normales Pero necesito negociar Ahora voy a enseñar Quiero este vestido amigos Para ir a las pirámides De todos los vestidos Que tienen esta tienda Me gusta este de color negro Creo que esta buena también ¿No? Él también es muy bueno ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Felicito! Me acuerdo a mi dijo Que ellos hablan muy bien En Rusia y en inglés ¿Has hablado ruso y en inglés? Ruso, inglés, francés, italiano, Italia ¿A! España? No Dile hola mis amigos Hola hola ¡Hajaja! Hola! ¡Hajaja! Hola México ¡Hajaja! Luego de este Másico No No. 6 dólares. ¡Voy a México! ¿Voy ayer 5? ¡Bien! 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 ¡Sobre! ¡Bien! 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 ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5 dólares! ¡5 dólares es muy buen precio! Este vestido costaba como $15 y al final compré por $5, amigos. ¡Está increíble! ¡Es muy barato! Vamos a revisar precios del producto de un supermercado que está cerca de Plaza Soho. Por ejemplo, esta caja de fresa que tiene como 80 gramos cuesta $2. Unas waffles que cuestan $1. Miranda, todos traen $1. Ahora nos vamos al centro de la ciudad Sharm al-Sheikh. Desde el hotel en taxi es como 15 minutos. Sin camino voy a explicar un poco sobre el país. Población de Egipto es $80 millones. Pero el país tiene $20 millones de desempleados. Hay mucha pobreza, bajo nivel de la vida y educación. Y el turismo es uno de los ingresos principales. Las ciudades como Sharm al-Sheikh y Jurgadá hicieron para turistas, por eso estas zonas cerradas y todo es muy seguro. En estas ciudades viven la gente que trabajan para los hoteles o gente que tiene tiendas, restaurantes. Todos ellos hablan inglés, ruso, italiano, francés. Aprenden todos los idiomas para tener atención de turistas y vender sus productos. Modena de Egipto es pound. Un dólar cuesta como 15 pounds. Salario promedio para un mesero en hotel es $50. Puede ganar más dinero con la propina. Manager del hotel gana $150 por mes. Guía del hotel que trabaja con turistas gana como $300 por mes. Para ellos es muy buen trabajo y es que están estudiando en Cairo gratis, pero necesito pasar examen. Amigos, es Paklava, pero es más famoso como en Turquía. Y es lo único que puedes probar aquí en la tienda. Yo estaba preguntando por un rajat lokum que está delicioso, pero no puedo probar aquí y es muy raro. El año pasado yo estaba comprando unas cajas así que cuestan como $2 o $3, pero la verdad no son tan buenos. También estoy viendo unas cajas así. Se ve muy delicioso que cuesta $5, pero también quiero probar antes de comprarlo, porque si no está bueno no quiero llevar tantas cajas en mi maleta. En Egipto si quieres comprar algo necesito negociar con el precio. Es como una tradición para ellos, porque ellos saben que tú eres turista y te van a dar un precio muy alto. Y si tú sabes más o menos cuánto cuesta el producto necesito negociar y bajar el precio. No está malo amigos, ellos te van a respetar mucho. Lo único que no puedes negociar es en restaurantes y farmacia. En farmacia puedes checar el precio en la caja de medicina. Ahora mi mamá está comprando camarones para llevar que venden afuera del restaurante. Un kilo cuesta $9. Son muy buenos. Miren cuánta gente está esperando. Ya pedimos, tenemos nuestro número. Ahora vamos a caminar 20 minutos más por unas tiendas y regresamos por nuestro paquete de camarones que van a preparar. Voy a comprar un cuadro que me gustó mucho para poner en mi cuarto en Ucrania. Estos ojos son increíbles, miren. ¿Saben en qué precio voy a comprar? $10. Está padre, ¿no? Me gusta. También medicinas aquí es muy buena. Aquí sin miedo pueden comprar medicinas porque tienen una ley. Si van a vender unas medicinas malas van a tener pena de muerte. Van a matar que venden unas medicinas malas. Pues amigos sin miedo pueden comprar. Estamos esperando todos los productos, todas las pastillas. Y amigos no pueden creer, pero aquí también puedes negociar. Entonces nos dieron el precio como $6. Y mi mamá compra como cuatro cajas de un producto. Y van a vender por $20. Pues una caja de como $5. Está increíble. Como puedes negociar aquí en Egipto. Y aquí. Y si ves por 3, ¿no? 4$. 3$. la verdad está muy divertido creo que ya pasó más de 20 minutos y vamos a regresar a recoger nuestros camarones y a mí, a mí, a mí, amigos a ver, vamos a probar estos camarones alguien viene para probar mis camarones Ashley vamos a disfrutar el masaje en la playa nos dijeron que aquí hacen masaje increíble pues vamos a probarlo ya es el tiempo para disfrutar amigos, yo terminé mi masaje y están terminando el masaje para mi mamá me pusieron una mascarilla de caballo de verdad amigos no sé cuáles ingredientes de esta mascarilla pero me dijeron que está bueno bueno amigos es el momento para despedirnos en este video quiero enviar saludo a Noe Petrosa muchísimas gracias por estar tan pendiente de mis videos tú sabes si quieres que te voy a enviar saludo necesito suscribirse en mi canal dejar like y comentario amigos nos vemos pronto en mi próximo video visitando el lugar mágico Pirámides de Giza los amo mucho bye bye